Pura vida gente, yo soy Alejandro del Garaje del Medio. Hoy soy un cuervo de la tempestad porque les traigo malas noticias y es que Funko se va a poner más caro. Y ya saben, como siempre les digo, si les gusta el contenido que hacemos no olviden darle like al video, suscribirse al canal, darle a la campanita de notificaciones y compartir el video con sus amigos. Recientemente varios medios comunicaron que Funko anunció que el precio de los Funkos va a aumentar a partir del primero de noviembre. Y Funko lo que dice es que a lo largo de cinco años han mantenido constantes sus precios. Sin embargo, que debido a los problemas ahorita de logística internacional, básicamente la crisis de los contenedores, que es esto de que hay muchos contenedores varados a nivel mundial y que entonces el trasiego de mercancías de China a Estados Unidos principalmente, se ha visto con grandes problemas. Y no solo de China a Estados Unidos, sino incluso al interno de Estados Unidos. Una vez que llegan los contenedores a Estados Unidos, hay problemas con la parte del transporte incluso terrestre. Todo esto ha generado problemas, no solo en el costo de envío de productos, del envío de contenedores, propiamente digamos la parte de barco, sino que también ha causado aumentos en los costos y limitaciones en productos de materias primas. Todo esto está presionando, no solo a Funko, sino que a nivel mundial todos los sectores de la economía se están viendo afectados. Construcción, comercio, en fin, todo se está viendo afectado por esto. Y Funko finalmente ya sacó el comunicado de que van a tener que subir los precios, siempre disculpándose y agradeciéndose la paciencia que han tenido los clientes respecto a atrasos y respecto a todo esto que, como ustedes han visto, se han dado muchos atrasos con muchos Funkos. Pero que bueno, agradecen la paciencia, pero que desgraciadamente van a tener que subir los precios. Esto implica que se va a venir una cascada o un efecto dominó, más bien, un efecto dominó de subidas de precios de los Funkos a nivel de todas las distintas tiendas que los comercializan. Porque ellos, Funko va a vender más caro a las distribuidoras, las distribuidoras van a vender más caro a las tiendas y las tiendas finalmente van a tener que también trasladar parte de estos costos al consumidor final. No necesariamente la totalidad. Tal vez si el costo del Funko aumenta en dos dólares, tal vez las tiendas aumenten un dólar, tal vez aumenten los dos dólares. ¿Qué tanto del costo de este aumento en los Funkos se vaya a transmitir al consumidor final? Va a depender mucho también de la competencia que haya entre tiendas. Porque si en mi país, o si en mi zona, o si en donde yo vivo, yo soy la única tienda, pues entonces no tengo gran competencia y puedo trasladarle más parte de este aumento, puedo trasladarle más aumento al consumidor y que el consumidor lo pague todo. Pero si en un espacio pequeño estoy yo y está él y está el otro y somos un montón de tiendas ofreciendo el mismo producto, pues eso va a afectar que por una cuestión de competencia entre nosotros, el proceso de subir el precio sea tal vez un poco más lento. Pero lo cierto es que ya sea que sea lento, rápido, mucho o poco, a todos se nos van a poner más caros los Funkos. Para peor es justo para la época navideña, ¿verdad? Y a eso súmenle los aumentos de costos que se puedan dar por tipo de cambio en sus países, ¿verdad? Si el tipo de cambio, el costo del dólar aumenta, además de que el Funko pasa, digamos, además de que el Funko aumente su costo en dólares, también el costo del dólar puede aumentar con respecto a mi país, variará según el país en el que ustedes estén. Pero entonces vamos a tener como un aumento doble en Latinoamérica. Uno por el aumento del Funko y uno por el aumento del tipo de cambio, si es que aplicará para el país en el que ustedes están. Así que ya saben, no queda más que alistar la billetera para los regalos navideños, porque los Funkos para Navidad van a estar más caros. Ya saben, como siempre les digo, yo soy Alejandro del Garaje del Medio. Si les gustó este video, recuerden darle un like, suscribirse, ojalá al canal y compartir con sus amigos. Nos vemos la próxima con otro video, espero que con mejores noticias. Pura Vida. Chao. Chao.